¡Suscríbete al canal! Si no, no me mola nada esta historia. Y ahora resulta que nos han traído aquí a hacer una foto a mí, a mi parienta y a toda la trupe de allí del barrio, porque parece ser que nunca han visto gente del barrio. Es como si coge una cajera de alcón y dice, oye, vente, que te voy a hacer una foto, que eres un bicho raro. Aquí, mira, para que veas. Y aquí encima hay pasta metida, ¿eh? Aquí la gente mueve ruta. Ahora, de soltar no he soltado un duro. Me ha dicho, cámbiate la camiseta y ponte esta, ponte la otra. O sea, un follón que he dicho, oye, esta camiseta se me queda puesta, pero vamos, hasta que me muera, porque es mía. Resulta que me mira así mirándome los pantalones, los pantalones rotos, ¿eh? Con mi camiseta del Gangnam, desde aquí de guerrilla y todo el rollo, que me mira a mí. Coño, ya parece el fotógrafo solo mirando los pantalones. ¿Qué pasa? ¿Que nunca habéis visto un tío de barrio vestido o qué? ¡Shh! ¡No te jodes! ¡No te jodes! ¡No te jodes! ¡No te jodes! Sí, este fotógrafo es muy bueno. Yo gusta esta foto. Cuando yo poco famoso, esto gusta otra vez foto aquí. Sí, aquí mucho dinero. ¿Cuánto uno fotógrafo, cuánto pagar? ¿Una persona? Bueno, o sea, me ha dicho que me posee así como un poco... un poco guarrilla. Bueno, no lo he dicho así, lo he dicho con una palabra que no sé cuál es ahora. Me dice... me dice pone cara de sexio. ¿Sabes? Que yo lo he intentado, ¿no? Un poco así, ¿no? Bueno, o sea, creen que ponte aquí esta foto. No te pongas tan serio, ¿eh? Cara de mala hostia, ¿no? Cara de mala hostia no, tío, es la cara que tengo. Yo, tío, no, tío... Chiqui se llama, el tío este, está aquí atrás, el tío. Y nada, pues aquí lo que mola es el espacio este, ¿sabes? Que yo no sé de qué va, es uno, ahora le llaman Love o algo así. Vaya, el garaje de toda la vida, pero convertido en vivienda para pagarme, ¿no? Que no es mala idea, pero resulta que lo hacen los viejos y la gente con dinero. Yo gusta primero la marca Canon, ¿sabes? Como tú tienes mano ahí Canon, marca muy famosa. Pues las cámaras estas cogen, esto lo ponen perfecto, aquella la ponen perfecta, la ponen perfecta, lo juntas y dices, esto qué, irreal, es que ni Walt Disney. Pues ya de entrada el tío usa otro tipo de cámara más guapa. Todo el mundo tiene una Nikon o una Canon, la 3D, la 6D, de aquí no sales, pero es que el pavo este tiene una Haskell. ¿Hasel qué? A ver una cosa, tío, a mí no me insultes, ¿qué has dicho de Hammerskell Clash? ¿Qué? Que estaba tan nervioso por él, por la Haskell, por el sitio, pero que a mí la foto no me gusta, pero bueno, no sé, creo que a lo mejor, mejor sí le pido de venir aquí, que me deje un sitio y monto los videojuegos, a lo mejor le ayudo a enfocar, no sé, hostia, a lo mejor me saco un curro y yo le ayudo, le traigo los cafés al tío este, lo que sea. Lo que os digo es una cosa, como haya alguien en el blog que vaya a comentar algo, o sigue, que digan algo de Julito, de mí, ¿sabes? De la panda. O sea, chungo. Ya te lo digo yo, ahora estoy de buen rollo, pero no me conocéis de verdad.